Volver a ti, volverte a amar, estar contigo Es mi ansiedad, es mi pasión, sentir tu amor Son mis anhelos, volverte a ver, sentir tus besos Tienen tus labios, el dulce amor, que yo soñé Tienen tus labios, el dulce amor, que yo soñé Tienen tus ojos, quiero ver el infinito Estrecharte entre mis brazos, con amor Deslizar por tus cabellos, mil caricias Volver a ti, volverte a amar, sentir tu amor Volver a ti, volverte a amar, sentir tu amor Volver a ti, volverte a amar, estar contigo Es mi ansiedad, es mi pasión, sentir tu amor Son mis anhelos, volverte a ver, sentir tus besos Tienen tus labios, el dulce amor, que yo soñé Tienen tus labios, el dulce amor, que yo soñé En tus ojos, quiero ver el infinito Estrecharte entre mis brazos, con amor Deslizar por tus cabellos, mil caricias Volver a ti, volverte a amar, sentir tu amor Volver a ti, volverte a amar, sentir tu amor Volver a ti, volverte a amar, sentir tu amor Gracias.